Pues muy buenas tardes a todos, soy Traxxon y ser bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de un artículo que he escrito de Cruiser Kings 2 para la web de Chattaca. No es que me paguen especialmente por compartiros este artículo, es decir, esto lo estoy haciendo simplemente porque me interesa que lo leáis si tenéis curiosidad, pero ya digo, no es que esto sea una promoción de ningún tipo, por si alguien se lleva las manos a la cabeza. Entonces, el artículo quizá es ambicioso en cuanto a su título, es decir, que trata de explicar cómo los juegos de Paradox se han convertido de ser un juego de nicho a ser algo más fenómeno, a llegar a grandes masas, obviamente no a millones y millones y millones de jugadores, pero sí a bastante gente respecto a lo que era la compañía antes de Cruiser Kings 2, ¿vale? Entonces, hago un repaso por la evolución un poco de la compañía y cómo ha evolucionado su modelo de negocio, hasta el punto de que la idea básica del artículo es la siguiente, juega más gente hoy en día a Cruiser Kings 2 que en 2012 cuando se lanzó. Y esto, nos guste más o nos guste menos, es gracias en gran medida a los DLCs. Entonces, si algo se me hizo mucha, se me insistió un montón, es en meter fuentes y bueno, será por cuestión de buscar artículos, de Paradox hablando de ventas, de ventas de Steam, etcétera, ¿vale? O sea que está bien documentado bajo mi punto de vista y que creo que la tesis principal es esa, ¿vale? Cómo llega Paradox a hacer más pasta y Cruiser Kings 2 curiosamente se cruza con el éxito de un mod que fue el mod de Juego de Tronos que quieras que no influyó a la hora de hacer virales estos juegos o a la hora de darlos a conocer, ¿vale? El mod de Juego de Tronos que saliese para un juego que es el que mejor adapta probablemente lo que sucede en la serie o en los libros y que cualquiera pudiese jugar con cualquier personaje, etcétera, etcétera, cuando lo estaba petando la serie pues obviamente le vino muy bien a las ventas del juego, ¿no? Porque al fin y al cabo tú comprabas el juego base, te descargabas el mod y ya podías jugar al mejor juego literalmente que existió de Juego de Tronos porque el resto que ha habido han sido juegos de navegador, hubo un RTS cutre por ahí, el juego aquel de... ¿cómo se llaman estos? De Telltale Games, que fue, bueno, gráficamente un poco horrible, ¿no? Pero bueno, quizás está bien escrito y tal, aunque, bueno, no lo llegué a ver. Entonces, por eso, por echarle un vistazo al artículo, ya digo, sin más, si tenéis curiosidad de leerlo, me han dicho que es largo de cojones, ¿vale? Que se me ha ido un poco la puta cabeza escribiendo, o sea, es larguillo. Pero bueno, si estáis aburridillos en el metro o cualquier cosa, pues yo qué sé, tío, echarle un vistazo, ¿no? Y así igual si le echáis un vistazo me vuelven a escribir y me hago rico. No, tampoco, ¿no? Pero... pero bueno. Bueno, en fin, y para hacerle un vistazo, pues, pues, digo, al principio esto, que vende ahora más con el paso del tiempo que en el año en el que salió. Fue uno de los títulos más vendidos en Steam en 2018, en las ofertas de invierno, lo podemos ver por aquí. Estelaris también, bueno, pues están por ahí. Y en fin, ¿no? Entonces... aquí hablo de que los juegos son probablemente conocidos por Pillars of Eternity, Cities Skylines, creo que son los juegos que más han dado a conocer a Paradox, aunque Pillars of Eternity ya sabéis que ya no está con Paradox, ¿vale? El 2 lo hicieron independientemente, creo, y supongo que están haciendo el 3. Y el Cities Skylines, pues, lo petó en su momento, porque era como el SimCity bien hecho. Y... y pese a que lo petó, pues, ahora quizá llevan unos años más de bajón, quizá están trabajando en el Cities Skylines 2, no sería una locura pensarlo y que lo presenten en la Paradox Con, ya veremos. En fin, el siguiente párrafo es de cero a héroe, una referencia a Hércules, si habéis visto la peli pues lo habréis pillado, hay imágenes del CK2 también por ahí. Aquí hablo de cuál es el término de gran estrategia, hablo un poco de cómo son los Total War, para que la gente se haga una idea, en lo que es esa perspectiva de macroestrategia, ¿no? De esa gestión del país, pero a saco. Y que las batallas, obviamente, son mucho más simples que en Total War, e incluso en ocasiones, digo, o sea, digo en un momento, que los fans sueñan con... con una utópica alianza, ¿no? Entre lo mejor de cada mundo, es decir, un sistema de gestión política y tal de Paradox, pero un sistema de batallas de Total War en un juego, o sea, sería aquello bastante brutal, ¿no? Bueno, Crusader Kings 2 se lanzó en 2012, pero antes tenían una historia, ¿no? Los desarrolladores, eh, Paradox, eh, creo que se funda con el nombre Paradox Entertainment y luego se separaba en varias empresas, ¿vale? Si va, eh, Paradox Entertainment por un lado, que luego se refundó, y luego se creó, eh, Paradox Interactive, que más tarde se desligaría en Paradox Interactive, que es la distribuidora, ¿vale?, de juegos digitales, y Paradox Dev Studio, que son los que hacen los juegos que tanto nos gustan. Ya hablo un poco de eso, bueno, de que la época de los 2000 es cuando desarrollan su primer motor gráfico, y hacen Europa en el Salis en el 2000, Heroes of Iron en el 2002, Victoria 1 en 2003, y el primer Crusader Kings en 2004. Vemos que aquí están los Core, y prácticamente una década después hemos tenido las secuelas, ¿no?, de casi todos. Y bueno, hablo de que cada uno se mete en una era, ¿no?, que es un poco también la fantasía de los juegos de Paradox, que al final los que jugamos a todos es porque nos gusta un poco la historia, o la política, lo que sea, y queremos recrear cada una de las eras. Aquí una imagen del Crusader Kings 1, que por cierto, me lo compré para hacer directos, y no me lo cojo el OBS y me cago en la puta, tío. ¿Me dejó una pasta? A ver, tampoco me dejó una pasta, no es caro, pero bueno, me gustaría ver, jugarlo y tal, pero es imposible. En fin, de audiencia he nichado a una audiencia mediana. Aquí hablo de algo que creo que es importante, ¿vale?, y es que considero que Paradox hoy en día solo va a sacar una secuela cuando no le queda otra, ¿vale? Cuando el juego está tan anticuado a nivel técnico que no le queda otra, porque si es por contenido, ahora mismo hacen un Crusader Kings 3 y estaría años luz de estar a nivel de contenido del Crusader Kings 2, ¿vale? Porque todo el desarrollo posterior que lleva el Crusader Kings 2 de meterle más contenido es así. Y aquí hablo de este caso, ¿no?, que al principio la diferencia entre el EU4 y el EU3 era principalmente técnico. Son un salto sonoro, de interfaz, de cambios de calidad de vida, de motor gráfico que vaya mejor, por ejemplo. Bueno, por ejemplo no, que es así, ¿no? Hablo de Close Witch Engine. Y bueno, hablo de que los juegos iban teniendo su audiencia mediana, o sea, iban teniendo su audiencia, nada especial, y que de hecho salió Crusader Kings 2, pero tampoco pasó nada especial. Es decir, que seguían un poco en la misma tónica de ventas. Pero ¿qué pasó? Que el Crusader Kings 2, bueno, todos los juegos de Paradox han sido modeables, pero Crusader Kings 2 era especialmente modeable, y salió el mod de Juego de Tronos, y salieron los DLCs de Sword of Islam, y decía uno más, no Sword of Islam y uno más, y a partir de ahí el juego lo peta, ¿vale? Se empieza a hacer viral, la gente empieza a hacer partidas, se lo escarban piratas, se lo compran de oferta, lo que sea, ¿no? Y ya ahí se empezó a dar a conocer Crusader Kings 2. Y lo que cuento a continuación es que, bueno, hablo un poco de cómo se juega Crusader Kings 2, ¿vale? Pero lo que cuento a continuación es que Paradox abusó de Crusader Kings 2 a saco, ¿vale? Para sacarle pasta, en el sentido de que llegaron a sacarle tres expansiones por año, ¿vale? Y luego al final del artículo comparó estas tres expansiones al año con contenido mediano, con lo que ha sido Holy Fury, que fue una única expansión del año pasado, y ha sido la expansión con mayor cantidad de contenido que ha tenido el Crusader Kings 2. Así que vemos también esa evolución de Paradox, ¿no? Bueno, hablo de que la necesidad de hacer un Crusader Kings 3 es lejana, por esto que he mencionado antes, y bueno, que aquí dio Paradox con su nuevo modelo de negocio, van lanzando DLCs, mira, hace en 2012 tres DLCs, en 2013 otros tres DLCs, ¿vale? Pero en 2013 también se lanzaba Crusader Kings 4, que creo que salió en agosto, ¿vale? Y bueno, en 2014 todavía se lanzan tres DLCs, pero bueno, a partir de ahí Crusader Kings 2 ya empieza a compartir espacios de lanzamiento con el EU4, y ya se intentarán refrenar un poco. Hablo también de los otros DLCs que tiene el juego, que son retratos, canciones, escudos dinásticos, modelos de unidades, o sea que se ha intentado sacarle pasta al Crusader Kings 2 por todas partes, ¿no? De hecho, si vamos a Steam, digo que hay como 300 euros en DLCs, es bastante loco. Efectivamente, 293 en el Imperial Collection Pack. Y bueno, que básicamente en 2018 solo llegó Holy Fury, ¿no? Porque en 2016 se lanzaban Heroes of Iron 4 y Stellaris, y también van a empezar a tener sus DLCs. Entonces, por un lado, pienso que Paradox se refrenará a la hora de hacer DLCs, probablemente porque no vendan tanto, no lo sé, probablemente por darle más importancia al único DLC que se lanza, pero también yo creo porque tienen que lanzar otros DLCs y por no abrumar a los jugadores, ¿vale? Es decir, que ahora han tenido durante 2, 3 años, 4 juegos recibiendo DLCs. Y claro, yo creo que tendrían que intentar equilibrar un poco, encontrar buenas fechas para todos, etc. De hecho, hemos llegado a ver como algunos DLCs se llegaban a lanzar el mismo día. Si os acordáis, que había hasta packs de descuentos y comprabais los dos. Cual está muy bien, ¿no? Bueno, la presidenta de Paradox dice, Holy Fury vendió más durante su primer mes que cualquier otra expansión previa en el mismo tiempo. Entonces, tú ves estos datos, ¿vale? Que Holy Fury vende más que cualquier otra expansión previa en su primer mes. Y dices, coño, lo mismo, ¿vale? Lo mismo no nos hace falta dejar de lanzar expansiones. Si están haciendo pasta, o sea, habría que ser estúpido para no lanzar expansiones si están haciendo dinero, ¿no? Pienso, ¿verdad? Pero bueno. En fin, todos los juegos posteriores siguen el mismo modelo de negocio. Eso es así, después de Crusader Kings 2, Eurobowel Series 4. Y Estelarix y Herzofyron 4 han sido el mismo modelo de negocio. Una realidad. Y pongo aquí con Imperator Rome, que llega a finales de este mes. Que da nada, chicos. Que se espera que el sistema vaya a ser similar. De hecho, si nos vamos a la página de reserva, ya tenemos un par de DLCs. Un par de DLCs solo por reservarlo, ¿no? Creo. Sí, mirad. Tenemos bonus de reserva, el pack de Epiro. Pero bueno, ahí está, ¿no? Bueno, y en fin, no sé qué más, si digo alguna cosilla más. Digo aquí, si han pasado 7 años del lanzamiento del juego y los DLCs venden más que nunca, ¿por qué no dices dejar de hacerlo? ¿Vale? Y digo, la respuesta es que no hay motivo. ¿Vale? No hay motivo para dejar de sacar DLCs para Crusader Kings 2. En el momento en el que dejaran de sacar DLCs, no se perderían pasta de forma estúpida, supongo. Y digo que efectivamente no hay motivo para hacer un Crusader Kings 3, así que Crusader Kings 2 probablemente le queden años. Una de dos, o dejan de vender los DLCs, o sea, dejan de hacer dinero, en el sentido... O sea, no digo que dejen de poner a la venta DLCs, sino que los jugadores dejan de comprar DLCs. O el juego se queda tan anticuado a nivel técnico y sonoro, etc. Por el que tenga que ser necesario hacer un Crusader Kings 3. No hay otro motivo para el que deje de tener contenido Crusader Kings 2. Y bueno, creo que hablaba por ahí también de que recibe un parche gratuito que se llamaba el de las maravillas. Creo que lo mencionó en algún sitio. Y bueno, decir que Crusader Kings 2 está más fuerte que nunca. Y Parox también, ¿no? Ah sí, aquí lo mencioné. El 2 de abril recibe una nueva actualización. Esto... El artículo se suponía que iba a salir antes del Crusader Kings 3, del parche este. Pero bueno, no sé si... Esto salió en el 5 de abril. Vale, en teoría iba a salir a finales de marzo, perdón. Pero bueno, ahí lo tenéis. En fin, os he dejado por la descripción el artículo, por si le queréis echar un vistazo. Aunque sea hace de click, chicos. Me haréis un favor. Entiendo, no sé si esto se mide de algún modo. Y bueno, hay gente que ha puesto comentarios también. Pero bueno. Gente que dice que no entiende estos juegos, que le parecen muy complicados. Y hay gente que le ha parecido muy interesante el artículo. Y que agradecen artículos que estén currados y que no sean clickbait. No sé, por lo visto comentan esas cosas. En fin, chicos. Espero que os sea de curiosidad. Por si no lo sabéis. Si no me tenéis por Twitter y tal, pues os lo vengo a contar. Y nada más. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.